qué tal mis queridos amigos pues ya estoy de regreso y estaba checando un vídeo en facebook que del canal este de pongámoslo a prueba pero si está bueno amigos pero no me gusta porque no ponen nunca el link de donde compraron el producto y el precio no nunca hablan de precio entonces yo creo que esa parte está mal ok bueno pues yo les traje esto amigos les traje una punta terminal de escape en luz roja amigos se ve más o menos se ve bien y miren acá en la parte de acá voy a dejarlo un poquito más ok ya está ok amigos mire pues les traje esta parte de un este la punta de un escape como el material de fibra de carbono no está pues si se ve bien se ve bien pero más o menos cuesta bueno le digo más o menos porque voy a poner la imagen cuesta mil trescientos cincuenta pesos y pues si se me hizo un poquito exagerado para ver el mate para ver el material no pero siento que pues para mí no 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 vale la pena comprar algo tan un poquito caro y que pues no se vea pues muy bueno pero bueno pues entonces vamos a empezar amigos es este pues no se solda se fija nada más con tornillos se hace la fijación y pues ya queda para que nosotros este nuestro auto se vea pues más deportivo y se vea como si salen unas llamas en la parte de acá ok miren el escape esta parte le queda a cualquier carro pero que mida 66 centímetros de diámetro y tiene un largo de acá acá tiene 16 centímetros de largo en la parte de acá tiene 9.6 centímetros de diámetro esta parte de acá mide 5 centímetros y como les había comentado aquí mide 6.1 centímetros ok entonces pues se los podemos instalar a los que tengan escape pues normal de carro que no esté modificado se le puede poner estas partes existen dos colores nada más es el rojo y es el negro en cuestión del material se ve si se ve un poquito sencillo amigos pero pues si no les importa esa parte y yo creo que ya instalados ni se va a notar pues si se ve bien entonces pues ustedes sabrán si lo eligen o no y les hay amigos otra parte mala es que pues aquí no nos muestran cual no de hecho ni tiene ni manual yo creo que tendría que tener manual y la parte de la caja pues es una caja pues ni está ni rotulada nada de nada amigos igual los cables pues no vienen en que diga este que es positivo y negativo y obviamente pues yo considero que el rojo siempre es el positivo y el que venga de color es el negativo pero viene en azul ok amigos miren pues ya aprendido es otra cosa no ya se ve la parte de acá alrededor amigos adentro tiene varios leds pequeños pero me imagino que son pues son muy resistentes al calor o al tener un disipador o algo porque si no si se puede calentar igual aparte se puede ensuciar pero se ve bien amigos miren y si tiene una potencia que hace que se vea como a un metro esta parte bueno el alcance de la luz se ve a un metro ahora lo vamos a vamos a checarlo en el carro para ver cómo se ve sale y bueno este está así amigos hay en azul y rojito vamos a checarlo en el carro